Ya se calmó la lluvia, bueno es una lluvia levecita la lluvia Y aquí casitas, me pegó a las palmas Mira, quedaron mis chiquillos y yo Y los pequeñitos por allá Vean cuántos dulces Cuántos dulces Hay que coman los niños, vean Comen Cómale papá Ay qué rico mi papá Vean que está ahí, es el puente de Coronado y para allá está coronado ¿Cómo van chicos? ¿Más? Sí Hola chicas, good morning Feliz Tavarito ¿Qué creen? Nos agarró la lluvia Este, sí venimos siempre a Estados Unidos y cruzamos Pero miren, me puse mejor algo como de un pantalón y una blusa No me quise poner el vestido porque dije que iba a andar cómoda Pues nuestros planes, nuestros planes son ir al parque Pero pues miren, cómo está el clima Entonces creo que, a ver, si vamos al parque o no sé, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer Miren, déjenme les enseño cómo se ve Pero está No lluvia así que es recio, pues no Pero está Está chispeando Ajá, como chispeando, pero pues Como abrisita, más bien, ¿no? Pero fuertecita Pero no se siente frío, se siente... Está sofocado Entonces yo creo que se va a sentir más calor Así que miren, déjenme les enseño Miren cómo se ve de nublado Y nos damos al parque Ay, no, de verdad se ve Pero bueno, ya andamos acá ahorita Vamos a ver qué hacemos, qué actividad Para dónde le damos, para dónde corremos De hecho aquí a las tiendas también a ver qué miro Ya se calmó la lluvia Bueno, es una lluvia levecita, la llovisnita Que ya saben que monja la lluvia y así Ya se calmó Les digo que no está haciendo frío Este, yo digo que con esta lluvia Como que se sofoca Se está sofocado, caliente Aunque no se ve el sol Pero está rico el día Y aquí andamos Este, fuimos a comprar este Para comer ahorita aquí En el ya Miren, aquí tengo las Unas hamburguesas Unos nuggets para los niños Yo pedí jugo Daniel y Juan Aquí tenemos unas abritas Que veníamos comiendo en el camino Cuando veníamos De recién en la línea Y ven del baby jugando Del bebé con la pelota Y miren, está el lugar Solo Creíamos que iba a haber mucha gente Porque En el asesinamiento Como ven, hay mucho carro Creíamos va a estar yendo el parque Pero no Solito para ellos el parque Todo para ellos Yendo el Dani con el baby Que quiere que vayan Por la pelota ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Aquí me gusta Porque como está grande el campo Pues pueden estar A correr y correr Ahorita que no está dando el sol Aquel día que venimos Y estaba el sol A todo lo que da Ahorita está Está bien el día Allá va corriendo Allá va Víctor también Va a jugar con eso Pero ahorita vamos a desayunar Porque bueno Ellos ya comieron Los niños más chiquitos Ya ponerse los grandes no Así que pues Ahorita vamos a desayunar Como les digo Aquí tengo las Unas hamburguesas Aquí los nuggets del baby Del Mickey Ellos comieron hot cakes En McDonald's Y miren Acá abajo Creo que vienen unos tacos En la parte de abajo Unos tacos también Parece como que es un ratón Anda buscando la papita Que se le puso ahí En la parte de abajo No se le puso ahí 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 estábamos entretenidos viendo un topo porque en este en toda esta parte de aquí del parque muchos es por todos lados y andaba yo jugando con los niños y que miro y yo digo ay a ver hasta echamos papitas pero luego nos tapó y en hoy de tierra ya no pudimos seguir grabándolo pero vamos a ir al parque ahorita vamos a ver a cual parque vemos ahorita y a la walmart porque no tengo ya brasier así que pues a comprar los brasier a ver papá miren para allá se ve Tijuana todo eso por allá es Tijuana miren este campo verde siempre se viene desde allá para acá de Tijuana para acá a Estados Unidos vamos a un rancho a un rancho que está aquí verdad que se llama Tijuana pero es este una vez pasamos te acuerdas una vez entramos por ahí yo me acuerdo una gallina no sé qué es eso y no se mueve mira mira Dani ya corrió condón no te pasas parecía agro pero es águila falcón o como pesudo que comen comen animales muertos chicos y para allá chicas y chicas play de Tijuana de lado de allá vean desde aquí también se ve el muro que divide Tijuana y Estados Unidos pero ahorita estamos desde los Estados Unidos y cuando les he grabado les he grabado de lado de allá también de lado de Tijuana preyes de Tijuana ay Miguel viste a reír si viste al animal Miki están matando a Estados Unidos y los están matando unos palos ¿tú no los matabas? no mira ahí dice Tijuana River Valley regional para mira hijo mira niñas trail parking aquí te bajas aquí te bajas aquí te bajas mira qué bonitas flores me las voy a llevar a las montañas se ven bonitas pero qué bonitas se ven y aquí casitas me pegó a las palmas mira a lo mejor aquí se van a ver caballos vacas nada niñas no no qué piojos mira que como está en caballo mira sí ahí estoy diciendo es un caballo pero nomás uno uno de tantos es un camello es un camello no no es un camello es un caballo nos tiene tapados bájame la ventana ahí hay otro ahí hay otro ya van cuatro ah sí ahí hay otros dos mira los tienen tapados sí para que no vean güey no se vaya a escapar mira acá también está otro o para que no se asuste acá está uno mira como que está comiendo está amarrado mira para allá dice la la hacienda es una hacienda allá arriba guau hola mi paldo que él siempre dice guau dile Aldo pero hoy no quiero guau mira ya viene el otro me emociona porque yo nunca veo nada así de esto vean ya van en el otro y está vacío no hay nada aquí están los caballos de este lado tienen caballos mira allá van ardillas hay más caballos ahí oh sí sí es que decía el letrero ahí decía aquí hay más caballos acá hay más caballos mire mire aquí los caballos ya viste muchos caballos ahí se vio algo y hay casitas mira pues aquí pues aquí para que conozcan mis hijos porque ellos no habían venido por aquí yo nada más una vez he venido contigo yo nunca he venido por acá por un pedacito de aquí no yo por allá la vuelta le hemos dado por allá pero ya por acá nunca he venido pues andamos conozco oh sí mira ahí se ve mira que ha venido para acá ahí atrás cuando llueve mucho se le llama inunda porque se llena de agua mira que más caballos mucho caballos por nada más hay caballos porque no hay vacas ni nada de eso puros caballos Tijuana River casitas de campán Tijuana River Valley campground que chistosa que chistosa ya estaba ahí hay malo nunca me he venido por acá no pues no ya la migra no ya esa es la migra no ese es el el park ranger entonces los carros que van saliendo por allá son los que a lo mejor aquí dice stop que te pares aquí tú no puedes entrar no yo creo y aquí es la gente que que renta aquí ¿verdad? que vienen a acampar vienen a acampar esta gente viene a acampar ajá porque ahí tienen sus baños públicos mira ¿qué hice el baño? no ¿tú quieres bajarte al baño? ¿la verdad? no que curioso como se ven como redondeadas como redonditas ¿te dan miedo usar el baño? no ¿qué te pasa? y conmociendo chicas y chicos la verdad que miren quiero enseñarles algo así ya grabé de aquel lado este cerro entonces yo creo que es el cerro o sea cuando vamos andamos en Tijuana y que vamos para playas de Tijuana el cerrote que se ve cuando vamos en camino es este entonces miren no nadar no mira ahí está el letrero que no miren border field ya que a mi gringa lo tengo se pronunciando ahí le estoy echando las ganas vean como se ve si todo ese cerro es el que está ahí entre la la barrera que divide Estados Unidos Tijuana que mira que es tu muchacho en su bicicleta está echando los ojos no 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 o sea son los que ven aquí turistas están aquí mira lo grabaste ya lo vas a llevar por favor ay cálmate mira aquí hay más turistas en el carro andan viendo esta parada con sus hijos todos siguieron en la boca conocían aquí no siguieron síganos ¿por qué? miren de allá a lo lejos se ve la barrera vean sí es el cerro que te digo ves ahí se ve la barrera mira aquí andan caballos yo veo ahí en el entrero yo soy caca de caballo mira yo cuando estaba chamaco como Miguelito a mí me gustaba puta madre ya andamos aquí en Walmart así que no mis chiquillos y yo y los pequeñitos por allá así que aquí andamos miren aquí en Walmart vean cuántos dulces cuántos dulces chocolates vean qué son estos como para Dani como para Víctor yo digo que este es el precio a ver qué enfoque yo digo que es el precio las bicicletas este precio está bonito yo tenía de estos pero el correo con la mala suerte que se me han quebrado o se me han caído y que el barco pegado en la en la pared están a 7 dólares la leche en polvo para café de todos sabores de café es chocolate para la nieve puede ser para la leche con chocolate de ese sabe bien rico aquí ya mucho chucherío y todo vente Miki aquí debe haber sodas ¿no? no aquí tampoco hay va a estar ahí mismo pero del lado de la vuelta ¿no? el pasillo vente Miki vamos a ver por acá vente aquí nada más papel de rollo aluminio vasos ah unos vasos porque si hay una soda grande vamos a unos vasos pongo unos vasos ¿de cuáles? no, mira las de botellitas de bote para echarlas a la hielera buenísimo ay yo pensé que son una soda grande vamos a comprar una bolsa de hielos vente la vamos a echar allá y si pescamos pues nos lo comemos ¿qué papá? el baby ya agarró papitas aquí traemos las cosas ya ya compramos esa caja la agarré para pedir mis cosas de las uñas y pues aquí estamos esperando nada más para ahorita irnos a quieren ir a pescar así que ahorita vamos a ir a ir a un lugar para pescar aquí andamos de turistas ahí se ve el centro de San Diego miren qué bonito se mira chicas y chicos yo aquí haciendo aquí haciendo mi intento leyendo en inglés ¿qué es? ya llegamos chicas y chicos vean, allá ahorita van a pescar bueno, van a ver si pescan o no pescan vamos a comer una pizza bien rico baby es que acá hay unas canchas para que jueguen basquetbol y miren, compramos pizza de una vez para aquí comer una pizza y papitas y trajimos soda y botellas de agua también nada más que ya ya empezaron a agarrar para que coman los niños vean, ven cómale papá ay que rico mi papá Dani, cómale Víctor, y aquí está la otra caja y aquí tenemos las cosas miren, papitas galletas esto es para ahorita que van a pescar miren aquí hay vasos y allá no sé qué hay vente Aldo para acá ah, unas papitas de Víctor me traje hasta el paraguas pero no lo ocupo porque aquí está bien nos da sombrita y aquí está la hielera miren agarra no, ven ponle por el que se fue ven, ven ven, acá tienes ven, quita tu manita espérame espérame, acá tienes tu botellita cierra, Dani ven, espera aquí es tu botellita ven, papá ven ven Aldo yo me agarré una colita y vean ya se me abortó el cabello de aquí enfrente les quiero enseñar aquí enfrente miren qué bonito se ve allá anda el Mickey y Aldo jugando de este lado anda Dani ahorita andan aquí jugando el Dani y el Víctor con la pelota en básquetbol miren porque como está la cancha pues ellos quieren jugar aquí pero les voy a enseñar de este lado se me ve bien bonito de aquel lado ese puente que ven ese puente de coronado para allá está coronado como les decía ese puente que está ahí es el puente de coronado y para allá está coronado miren aquí hay barcos no sé si renten porque ahorita mire que un barco este salió con gente y como que les dio un tour y luego ya mire que regresaron ahí hay varios barcos y miren aquí se mira bien bonito vean dije tengo que grabar tengo que grabar aquí para que vean qué bonito se mira allá de que lado están jugando los niños basquetbol y como verán no hay tanta gente hoy es sábado y pues no no hay tanta gente la verdad que está muy tranquilo ahorita aquí para tomarme foto te doy una foto foto aquí y foto a mis hijos que tuve una foto aquí también para el recuerdo este para tener aquí fotos con ellos se me hace bien bonito aquí de hecho me gusta tomarles fotos para que ellos tengan fotos así de que por ejemplo como venimos hoy aquí o que seamos a otro lugar pues para que tengan sus fotitos también ellos miren aquí esa es una lancha pero hace rato salió el barco verde con blanco que está allá de aquel lado ese salió con más o menos gente miren aquí una lancha aquí son poquitos se ve que son poquitas personas y traigo los lentes los traigo en la bolsa los tengo en la bolsa los lentes ahorita me los voy a poner rienda Víctor a ver que son estos dijiste que son cargadores eléctricos para carros verdad wow ya ves Miguel actualízate por favor un carro agarra un carro para que te actualices son carros eléctricos ya quiero un carro así ay no miren aquí ando con el paraguas porque ya se soltó el sol ya ven que en temprano este lloviz no hay así la lluvia pero leo así como brisita pero esa que es la que te moja y este y ahora sí ya a ver el solecito todo lo que da y digo no oye pues me paraguas porque sí se siente fuertecito pero aquí andamos que van a ir a pescar vamos a ver cuántos peces agarran y falta que le agarre ninguno a ver comenten creen que van a agarrar peces o no peces pescados vamos a ver miren es este puentecito aquí es donde van a agarrar los peces yo creo ¿y la madera? sí mira wow aquí hay una banquita wow se me da se me da curada sí ay la guía ya me da cosa mira Miqui está por en la cara de 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 a ver si le vamos a sangre ah te la que he ganado pero nunca porque aquí está me da cosa oye ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues no nada dejen su like y suscríbanse y se preocupa por todo Miguelito que si se te va a mandar a qué pasa nada nada ya sabes ya sabemos de allá aquí los pueden agarrar ven no no sí ay Víctor lo que le van a dar a los peces ahorita para atraparlos pero está congelada sí 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 ahora ya vamos a parar le vamos a quitar el guillero el guillero el guillero el guillero Allá de aquel lado está Danilo y Víctor y Miguelito pescando, a ver si agarran algo. Yo aquí estoy en esta banquita, aquí sentada, viéndolos aquí a lo lejos, ando con el baby. De este lado de acá, miren qué bonito se mira, bien relajado todo. Y yo aquí sentada, miren, aquí está la entradita de aquí, la entrada. ¿Para allá? ¿De aquel lado de allá? Estaban ahí los niños jugando básquetbol y yo allá en el pasto con los niños sentada. De hecho, los grabé del lado de allá, donde están los barcos. ¿Pero el baby? El baby anda bien inquieto. Ay, gordis. Es de que te relajes un rato aquí, mira. Vean cómo se ve para allá. Nada más que yo traigo el paraguas, chicas y chicos, porque sí está que alienta el sol, la verdad. Así que, por eso me pongo el paraguas, para una sombrita. Y aquí está con vigor duplado. Vean qué bonito se mira. Y hay más personas pescando también. Sí. 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 Me voy a acercar para allá con los niños. Me da cosa, pero voy despacito. que mami que saque la tablita, cuídale cuídame la bolsa porque tengo los teléfonos del Dani y del Víctor, cuídale Miguel, ahorita me voy a sentar ahí, espérate espérate ay no, me da cosa es que mami, que saque la tablita pero ya, con cuidado ahorita voy a sentarme a la banca, no es que ir a los niños, que no han agarrado nada de pescado, es que si es la cosa, pues a veces se agarra y a veces no, verdad chicas y chicas yo no sé mucho de esto, pero así pasa a ver ¿cómo van chicos? ¿mal? no, es que dije voy a grabarlo es que esto me da miedo que saque una tablita y ahí vengo despacito ya pero está suave ah, ya las personas de allá agarran ese es un lenguado los de allá agarran de aquel lado, mira ¿es un qué? ese es un lenguado no, no vayas por allá lo que pasa es que hay muchas niñas así y se enredan sí, mejor aquí aquí están bien tienen que agarrar todas maneras por acá Miguelito, aquí está amiguito no se agarró ninguno papá ya te están dos sueños y el Víctor acá anda Víctor también esperando a ver qué agarra a ver si agarra algo Víctor allá va un barco miren y acá anda el Dani ¿cómo vas Dani? ¿no sientes como que pasa uno por ahí? los señores de allá están contentos porque se agarraron ya agarraron algo aunque sea ay, mentiroso ¿sí? ay ¿en serio que sí? dale dale Dani a ver a ver Miguel ayúdalo Miguel ¿sí se siente? sí se los regalas ¿hay alguien? ¿por qué no lo vamos a llevar? ¿sí viene? ¿voy a agarrar el Daniel Víctor? ¿o no? ah se te zafó a lo mejor yo andaba sigue teniendo el pulpo ya no vine para acá la sombrita ya que mi baby anda como que como que con sueño como que se quiere dormir pero no se deja y luego el Dani andaba bien emocionado estoy bien emocionado porque dije ay ya va a agarrar un pez pero no como que dice que si te ves como el jaloncito pero no espero que se escapó se fue y el Víctor se fue para ay ya está de aquel lado miren se alcanzan se alcanzan a ver pero andan de aquel lado de allá y de hecho anda Víctor intentando a ver si del lado de la parte de allá enfrente a ver si por la parte de enfrente Víctor agarra un pescado o Daniel o Miguelito bueno chicas y chicos espero que les haya gustado este video dejen su like suscríbanse activan la campanita compartan mi baby ya se volvió miren compartan este video con todos nos vemos en un próximo video y miren hay un barco va pasando un barco grande bye chicas y chicos que tengan muy bonito fin de semana bye